¿Qué tal, Julián? Buenos días. José Carlos Franco de Aragón Radio. Por fin 50 puntos, ¿no? Sí, era lo importante en estos momentos, el objetivo por el que luchábamos y bueno, tenemos más cerca. Lo que está claro es que ahora en Málaga es rival complicado, se está jugando mucho también y va a ser complicado el partido del próximo fin de semana. Sí, bueno, pues nosotros tenemos que seguir a la permanencia, tenemos que salir a ganar como siempre y a partir de ahí, pues como te digo, acabar ya con el objetivo y seguir a la permanencia. Ahora que está el objetivo un poquito más cerca, no sé si preguntarte si estáis un poco más tranquilos, un poco más relajados y se va a ver otro Zaragoza diferente y un poquito mejor incluso. No, se va a ver el Zaragoza, pues el mismo de siempre, el mismo que sale a ganar, que lleva toda semana trabajando para el partido y que bueno, que vamos allí con la intención de sacar los tres puntos. La inercia del equipo es positiva, Julián, y además se ha demostrado que se puede competir contra cualquier equipo. ¿Se quiere aprovechar un poco que habéis lanzado? Sí, está claro que siempre es bueno cuando coges una dinámica positiva y vamos a intentar seguir con esta dinámica de juego y resultados. ¿La confianza del vestuario pasa también un poco por eso, por ver que se ha elegido un camino en los últimos partidos todavía más acusado, que es el de la apuesta por el fútbol y así sacar los partidos? ¿Eso te da confianza? Sí, está claro que al final el futbolista tiene confianza, si cree en el estilo de juego, en la forma de jugar y aparte los resultados llegan, el equipo mejora, tanto cada jugador personalmente como el equipo. El otro día, ejemplo de ello, lo podemos encontrar en cualquier jornada, pero el otro día una asistencia tuya, otra de Nieto, lo de los laterales, en este tipo de sistemas de juego os toca sumaros arriba y os toca sumaros con precisión. Sí, nos gusta, la verdad es que estamos muy cómodos, la confianza que da el míster también y la verdad es que cuando el equipo juega bien, al final todos los futbolistas salen reforzados y mejoran su juego y por eso yo creo que al final cada jugador está dando mayor rendimiento y el equipo lo nota. Y tú personalmente, el año pasado podía ser de adaptación, un poco a ver qué pasa, este año ya se inicia diferente, aún con todo estás en un puesto ahí con competencia, con Benito, pero bueno, pues las circunstancias de la temporada te hacen adquirir ya galones, asentarte en la categoría. ¿Notas todo eso? ¿Notas que ese crecimiento tú lo notas jugando, que eres otro futbolista más maduro? Sí, claro que lo notas, al final, pues bueno, la temporada es muy larga, no sabes lo que puede pasar, estamos dos laterales peleando por un puesto y bueno, yo creo que eso es muy bueno también para el equipo, ¿no? Al final que haya competitividad por un puesto, eso ayuda a que cada jugador del máximo ahí mejore y sí, sí que es verdad que ahora, pues estas últimas jornadas que estoy teniendo más confianza y aportando más al equipo, pues me siento muy bien y veo que estoy creciendo más como futbolista. Y esto tampoco pasa desapercibido para el resto de equipos, directores deportivos, ¿qué va a pasar con el futuro de Julián del Mas, que puede ser uno de los que estén ahí preocupados porque todavía no ha renovado? ¿Se vuelve a intentar un poco retomar conversaciones para seguir en el Zaragoza? ¿Tienes ya cosas por ahí, te dicen tus representantes que esperes? ¿Qué pasa con el futuro de Julián del Mas? No, la verdad es que no hablo ni con mis representantes ni nada de este tema, estoy centrado en lo que tengo que estar centrado, no pienso en otra cosa, al final hay que cumplir el objetivo de ganar el Málaga y sellar la permanencia y a partir de ahí, pues bueno, veremos lo que pasa en verano, ¿no? Pero yo tengo claro que siempre lo he dicho, que quiero estar aquí en Real Zaragoza, que es mi casa y bueno, pues veremos lo que pasa. Hola Julián, Javier Merín del Diarias, hablando de futuro, el otro día la Romared habló, pidió la continuidad de Víctor en el vestuario, ¿qué opináis? Bueno, pues ojalá, ¿no? Es un grandísimo entrenador, ya lo he demostrado y bueno, estamos muy contentos con él ya que nos está ayudando a salir de este mal año que empezó muy mal y bueno, ahora parece que estamos a punto de cumplir el objetivo y la verdad es que es una pieza fundamental porque nos ha ayudado muchísimo. Hola, ¿qué tal Julián? Jorge Otto, del Periódico Aragón. Al irlo de lo que te preguntaba Jesús de tu rendimiento personal, recuerdo que con el último percance de Benito dijiste algo así como que había llegado tu momento, que sentías que había llegado tu hora. ¿Tienes la sensación de estar aprovechando esa oportunidad? ¿Tienes la sensación de que has aprovechado tu hora? Bueno, yo como siempre he intentado dar el máximo, trabajar al máximo para cuando el míster optara que podía estar en el once, pues dar lo mejor de mí, ¿no? Al final ha sido una temporada muy mala a nivel colectivo y personalmente nunca se puede estar contento porque colectivamente no ha sido buena. Pero bueno, yo creo que sí, que estoy teniendo confianza y que ha sido bueno para mí.